¿Qué es el Fuego Nuevo Andino? A veces banal, la levedad, la velocidad, pues hacen parte de esta época y por eso la fotografía, la imagen minimalista, el cuento, el poema minimalista, el cine incluso minimalista, nos remite al vértigo de estos tiempos. Y es en esa medida que el libro se llama así, minimal, y esperamos que sea esta vez una camada de 15 autores y luego otros 15, porque estaban previstos por lo menos una treintena de nuevos creadores de los talleres de literatura. La micropoesía y el microcuento vienen de las culturas primordiales. El verdadero cano es el hipotexto, que no es un texto con hipo, obviamente, sino es un texto muy antiguo, un arqueotexto. Y por ejemplo, la fábula, la parábola, la fábula más bien griega, la parábola deocristiana, ustedes saben Jesús, cuando enseña lo hace a través de parábolas. El coán de los famosos taoístas chinos, cuentos paradójicos, el cuento sufí, el cuento vinculado a los griegos, pequeñas adivinanzas, los famosos enigmas, ese de la esfinge, que ya llevan en sí mismos la estructura de lo minimal contemporáneo, ese es el canon sobre el que nos aceptamos. Incluso el chiste, el graffiti puede estar vinculado a esa cuestión minimalista. De modo que cuando hablamos de literatura de autores, a que a mí no me gusta realmente, porque es como endiosar que Bolaño por aquí, que Bukowski por acá, que Monterozo por allá, y que no sé qué, y yo invito a no sé quién, y yo soy mejor que tal, y que Pascual, pienso que todas esas cosas son, digamos, estereotipos no tan agradables en el caso de los talleres de literatura. Es mejor no tener esos maestros que no sea para un repertorio. Entonces, no remitirnos, yo creo, a lo contemporáneo, a lo muy cercano, sino que siempre a mí me interesa remitirnos hacia el canon, hacia el arqueotexto, hacia el hipotexto, hacia el metatexto que está en las culturas primordiales. Sí, yo pienso que uno de los mecanismos también para aprender en un taller es editar. Entonces, el proceso que ha seguido Jimena, por ejemplo, o el de ustedes mismos, corrigiendo, compartiendo, cotejando, es un proceso que hace parte de la formación de un tallerista. Y la emoción de un tallerista al publicar, que no debe ser cualquier cosa, obviamente, y sabemos que no es cualquier cosa lo que hemos publicado, hemos pulido, hemos tamizado muchas cosas. Entonces, esa emoción es parte de un trabajo, es una respiración, es una transpiración, y es en esa medida también algo que está en el corazón. Entonces, no hay que pensar solamente desde la perspectiva de una formación fría, académica, que eso no es un taller, ni solamente esa necesidad de lanzar a la fama o autopromocionarse a un tallerista que de pronto puede tomar a mal eso. Pero yo creo que con la experiencia que tenemos, sabemos que lo que estamos haciendo es parte de un proceso que incluye el imaginar, el escribir, el recrear, el corregir, el editar, el sufrir un poco alrededor de la impresión. El ser parte de un colectivo, pero esa es fundamental. Un colectivo autogestionario con el cual podamos sentirnos parte de una comunidad literaria. Finalmente, invitarles a que compren el libro, colaboren con los compañeros, porque es un proyecto autogestionario, bien que el marco general es de la Casa de la Cultura, pero en realidad el proceso ya de hacer este libro como un ejercicio final de edición y de compilación, pues les ha costado no solo gran esfuerzo, sino también algo de dinero, y es bueno retribuirles. Y luego les invitamos a este coctel y a unas empanaditas que están calientitas allá afuera. Gracias.